bienvenido a toda la audiencia aquí su servidor el profesor félix alias el repa este calentamiento es bastante sencillo pero es lo que nos ayuda a controlar el cuerpo para el movimiento sensual para darle la cadencia para bailar la rumba o sea todo viene al control del cuerpo no que el cuerpo no contra nosotros aquí les vamos con el calentamiento pequeño calentamiento hacemos ejercicios sencillos de cuello hacemos abajo abajo hacia arriba estirando bien el músculo no es solamente mover la cabeza así lo mismo hacemos hacia los lados y estirando bien todo para que todo el músculo se caliente bien vamos quizás hacia los lados la oreja siempre buscando al hombro y hacemos un círculo bien grande y bien redondo lo mismo hacemos hacia el otro lado ahora pasamos a los hombros para hacer los movimientos de hombros simplemente vamos a hacer el cuerpo bien relajado y bien grande lo hacemos hacia arriba y bien redondo hacia atrás de frente se vería esto de lado o sea sería bien redondo buscar el movimiento bien grande y bien redondo hacia detrás si eso es un poquitico de frente y este mismo ejercicio lo vamos a hacer hacia adelante siempre el cuerpo bien relajado ahora aquí subimos los hombros y lo dejamos caer subimos lo más que podamos hacia arriba y lo dejamos caer arriba y dejamos caer un poquito más seguido sí un poquito más rápido un poquito más aceleradito ahora movemos el círculo hacia detrás así como si estuviéramos nadando pero sin los brazos nada más que los hombros como si estuviéramos nadando en una piscina pero con los hombros así como si estuviéramos nadando es lo mismo bien redondo y lo mismo hacia adelante brazos de tiempo relajados lo único que se mueven son los hombros ahora este movimiento es uno de los más fundamentales y uno de los más difíciles vamos a mover el hombro hacia adelante o sea tratamos de intentar de ponerlo enfrente de nosotros si tratando de estirarlo sin mover el torso o sea no hay necesidad de mover el torso que se mueve el torso simplemente el hombro es lo único que se haga mover hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante si lo hacemos correctamente vamos a sentir un pequeño dolor en esta parte de aquí adelante y un dolor en esta parte de aquí atrás si no sentimos eso no estamos haciendo nada a eso le vamos a dar velocidad un poquito más rápido un poquito más rápido bien relajado todo los brazos no se mueven para nada simplemente los brazos solamente los hombros este próximo ejercicio vamos a calentar el torso el movimiento sale de la boca del estómago hacia afuera si lo más que podamos ¿para qué? para que el estendón se estire se vaya estirando y estirando y estirando sería hasta afuera, hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro sin levantar los hombros y sin echar la pelvis hacia adelante, hacia adentro, hacia afuera nada más la caja toracia, esto de adelante, hacia afuera, hacia adentro afuera, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, afuera, hacia adentro, un poquito más rápido a tiempo, afuera, afuera el tiempo es hacia afuera eso es próximo ejercicio básico sería el movimiento de las costillas este movimiento es también un poquito difícil o sea se mueven las costillas, no se mueven ni los hombros ni las caderas es nada más las costillas, son las que se mueven a los lados bien relajados en este movimiento es muy importante apretar el abdomen ¿cómo se aprieta el abdomen? echando el ombligo hacia atrás o sea como tratar de pegar el ombligo hacia la columna vertebral a eso le damos un poquito de velocidad buscando siempre si lo hacemos bien vamos a sentir que se nos estira toda esta parte de la espalda aquí si no sentimos eso no estamos haciendo nada próximo ejercicio una combinación del torso con la costilla vamos a hacerlo redondos hacemos delante hacia un lado hacia detrás hacia el lado delante hacia el lado vamos a detrás hacia el lado en tiempo al frente al lado detrás al lado al frente al lado detrás al lado al frente al lado detrás al lado lo mismo hacia el otro lado muy importante hacer todos los ejercicios hacia los dos lados siempre va a haber un lado que dominamos más que otro círculo pero no importa hay que forzar el cuerpo si esto mismo vamos a hacerlo corrido en círculo este ejercicio es muy importante hacerlo en el centro o sea no en el mismo al ancho de los hombros no hay que hacer este movimiento eso está mal al otro lado sino en el mismo centro vamos hacia afuera hacia el lado hacia detrás hacia el otro lado si bien suavecito bien relajado todo eso es bien grande forzándolo pero en el mismo centro si sin desviar o sea sin salirnos del centro si vamos hacia el otro lado eso es ahí está correcto ahora ya calentamos los hombros ya calentamos el torso ya calentamos el cuello ahora pasamos a calentar lo que es la parte de la cintura muy sencillo nos agachamos en una posición bien cómoda con la planta de los pies bien cerrado y hacemos hacia adelante hacia detrás hacia adelante hacia detrás este movimiento es muy importante no se hace o sea no se hace esto sino esa hacia arriba hacia detrás hacia arriba hacia detrás hacia arriba hacia detrás al tiempo 1 2 3 4 y 1 2 3 4 vamos a hacer este mismo movimiento pero hacia los lados por las caderas o sea las caderas suben hacia arriba no se mueven de esta forma sino suben hacia arriba buscando el hombro 1 2 3 2 3 2 3 4 5 ahora estamos haciendo lo mismo con el torso vamos adelante hacia el lado hacia atrás al otro lado más seguido bien despacio si en el mismo centro no es hacer esto este fallo si en el mismo centro si buscando el movimiento circular lo mismo hacemos hacia el otro lado eso es bien relajado si para que todos estos movimientos todos estos movimientos básicos es lo que nos permite a mover el cuerpo a donde querramos a la velocidad que querramos y como querramos seguimos para bailar la ruta es muy importante hacer el mueveo esto se requiere de hacerlo como si fuera un mueveo hacia abajo si sería esto nunca sin estirar los pies esto es falso porque porque a la hora de bailar cualquier tipo de baile que sea a no ser que sea un baile clásico se baila con los pies semi flexionados entonces el mueveo se hace se flexiona un poquito la rodilla y ahí hacemos el mueveo hacia abajo bien relajado todo bien relajado todo hacia abajo eso es ahora este ejercicio lo combinamos con el primero que hicimos de los hombros ahora combinamos hombros y dulces el lado sería este y hasta aquí es el primero el mini calentamiento de la clase 2 de la clase 2 2 y tema la